¡Suscríbete al canal! Y me encuentro con No es una modelo, es Chapis que anda aquí, cuéntanos un poquito lo que va a tener este video. Bueno, en resumen es una historia de unos niños que tienen como un amor desde muy chiquitos, después por azares del destino se separan y se vuelven a encontrar por las redes sociales que son tan famosas ahora. Pero bueno, ahora el problema es la distancia, Bebeto se va al extranjero a trabajar, entonces no se pueden reencontrar y más o menos es una historia de desamor porque en realidad en la canción nunca están juntos. Entonces eso es lo que vamos a ver más o menos en este video, pero que lo vean. Chicos, yo les dije que voy a estar detrás de Buscando a Quien Todos participa en este video y bueno, aquí es alguien importantísimo del video. Cuéntanos cuál es tu función aquí, aunque ya estamos viendo con la cámara y que para arriba o para abajo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fermín Villegas, soy el director de fotografía. Me encargo de poner la cámara a punto y de que se vea bien el muchacho. ¿Qué ha sido lo más interesante de este nuevo video, lo legal de El Bebeto? Más que todo estamos usando cámaras y explotando lo que es la ciudad. Estamos aquí en San Antonio y la cosa es que se vea lucir un poco la ciudad, lucir toda esta locación. Que se vean las tomas de la ciudad, o sea, ver que estamos trabajando en otro país. Cuéntanos un poquito de la locación. Mira, vamos a verlo caminando en unas escenas de historia en el River Walk aquí en San Antonio. Va a estar mucho con su banda, con la banda Tierra y Libertad. Van a estar ellos acompañándolo. Entonces se ve que están en una ribera del río, arbolitos atrás, es muy bonito. Es un paraje que solito se explota, ¿no? ¿Y dónde creen que me encuentro, chicas? Con El Bebeto, con su nueva grabación de su disco, Lo Legal, lo nuevo sencillo. Cuéntanos qué significa para ti esta nueva canción. Fíjate que es bastante importante para mí, es el segundo sencillo de este segundo material de geográfico. De veras, estoy muy contento, pues estamos aquí en la filmación de este nuevo video, que muy pronto ya estará por ahí, viéndolo en las pantallas. Aquí estamos con los muchachos de mi banda Tierra y Libertad, aquí lo estamos grabando, aquí como pueden ver. Y pues estamos muy contentos, ya queremos terminarlo y para que ya salga. Pero cuéntanos, ¿quién fue el coautor de esta letra? Muchísimas gracias, qué bueno que te gusta la canción. El autor de esta canción es Espinosa Paz, este gran compositor. De veras, muchísimas gracias por tomarnos en cuenta con este tema y de veras espero que sea del agrado a la gente. Y pues luego, luego miren el video ahí para que se den cuenta de lo que estamos haciendo ahorita. Yo escuchaba la del corazón de Cero que ya tiene el video, pero ahora está de lo legal, cuéntanos, ¿qué le trae de diferencia? Pues son dos canciones muy bonitas de dos autores, dos compositores muy buenos, América Sierra y Espinosa Paz. La verdad, me siento muy contento de estar interpretando temas de grandes compositores. ¿Tu Facebook oficial y tu Twitter para que te sigan y estén al pendiente de todo lo que está haciendo El Bebeto? Porque El Bebeto, bueno, les cuenta santo y seña de dónde anda, qué anda haciendo, a dónde va, en qué páginas se pueden encontrar. Nos encuentran en las redes sociales, en el Facebook, en el fanpage, nos encuentras El Bebeto, ahí siempre estamos al pendiente. Y en el Twitter, arroba, el-bebeto. Siempre estamos subiendo fotos, escribiendo dónde andamos, lo que andamos haciendo. Todo lo que hacemos, siempre tratamos de mantener al tanto a la gente, al público. Oye, un mensajito para todos los que nos están viendo ahorita. Les mando un besote, muchísimas gracias por todo el apoyo y espero en este nuevo video de Lo Legal. ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal!